Este video se lo dedico a todos los hermanos colombianos que no le pasan nada bien. Desde este rincón para otakus les envío fuerzas, y les deseo la mejor de las soluciones ante esta ola de violencia que nadie, insisto, nadie lo pidió. Fuerza Colombia. Se que este video llega con muchas semanas de tardanza, pero véanlo de esta forma. Tuve que analizar y ver algunos clips en español o inglés de cada verra, de cada película a mencionar. Mínimo ténganme paciencia o denme like, ¿verdad? Si los Oscars premian a lo mejor de lo mejor en el cine, los Razzy son su contraparte, premiando a lo peor de lo peor en el cine. Eso ya todos lo sabemos, y con dos videos sobre el tema, un tercero no caería nada mal. Estos son los Razzy 2021, y créanme cuando les digo que por algo existen estos premios. El Razzy a peor película se lo lleva con todas las palmas el documental Absolute Proof. Mientras que el Razzy a peor director se lo lleva Sia por Music. Nótese la fuerte competencia en cada categoría. En el Razzy de peor actor hay sorpresas, ya que cuando todo parecía indicar que Iron Man o Little Nicky iban a ganar este premio, todos dieron un grito al cielo al ver a Mike Linder ganar dicho galardón. Es que en serio hombre, sé que amar a Trump es motivo para ser odiado, pero por favor. Estaban compitiendo Robert Downey Jr. por Doolittle y Adam Sandler por Hubie Halloween. Por Hubie Halloween. Lo mismo ocurre con la categoría de peor actriz, ya que cuando parecía que el galardón se lo llevaría en Hathaway por su insípida versión de La Gran Bruja en el remake de Brujas, Kate Hudson fue la sorpresa por su trabajo en Music. En las categorías de peor actor y peor actriz de reparto, como que la cosa fue pareja. Hubo buenos candidatos, pero al final Rudy Giuliani y Maddie Ziegler ganaron los Razzy por sus horribles trabajos en Borat y Music respectivamente. En peor guión, vuelven las sorpresas, pues este premio lo ganó la cinta 365 días para sorpresa del público que amó la cinta. Les seré honesto, yo no vi toda la cinta en su totalidad, solo algunos clips, pero creo que no merecía este premio. En fin, digo creo porque si bien la sinopsis es absurda, esta está mejor hecha que la de Doolittle. ¡Que la de Doolittle! La penúltima estatuilla de bronce denominada Peor Pareja en Pantalla se la lleva el dúo María Bacalova y Rudy Giuliani por su abominable trabajo en Borat. Bueno, esta sí fue peleada porque o bien la ganaba Adam Sandler con su voz de menso en Huey Halloween o Robert Downey Jr. y su falso acento galés en Doolittle. Último, pero no por eso menos importante, el Razzie a Peor Remake o Secuela se la llevó Doolittle. Esta quizás sea la categoría más, pero más reñida porque competían 365 días, Fantasy Island, muy a mi pesar, Wonder Woman 1984 y la insufrible Huey Halloween. Y no, no hubo Razzie de la redención en esta edición, aunque tampoco es que haya alguien o algo que lo mereciera. Y eso sería todo por esta ocasión, si les gustó el video denle like, compartanlo y suscríbanse al canal. Síganme en Facebook e Instagram donde soy más activo y sin duda no olviden activar la campanita esa para ver mis últimos videos. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!